El maldito licor se me agota y no me lo veía Al salirte de la vida mi vida también se le fueron las calles El maldito licor solo me hace robar que no me existe Y siquiera la muerte me va a renunciar a donde se mueve El maldito licor se me agota y no me lo veía El maldito licor se me agota y no me lo veía Que no sa Lesslie Quieres saber los ojos, ya me voy a gr vistarte que me bates el cuerpo para no sufrierte, que me brinda todas para ya no esperarte, porque esta tristeza no la aguanta nadie, ni conmigo ni conmigo que me agota y no voy a encontrar en la cama, que me agota y no voy a encontrar en la cama, que me agota y no voy a encontrar en la cama, que me agota y no voy a encontrar en la cama, así es como quedó mi carro después de un accidente, que un borrachazo que me dieron, mi cuarta panza está dentro de mi carro, una música tremenda de Chichapo de Pinaloa, y con todo y eso, esta bondita de 1994 sigue rodando, esta es una máquina, esto es algo hecho para durar, y aquí tengo mi cocodrilo, mi F-150, una camioneta, cabina y media, un tremendo caimán, heavy duty, la luna, y aquí tengo mi cocodrilo, mi cabrino, y al ritmo del Chapo de Sinaloa mi onda sigue vivo si yo fuera ladrón me robaría tus besos me robaría tus caricias me robaría tu cuerpo si yo fuera ladrón me robaría tus besos me robaría tus caricias me robaría tu cuerpo si se pudiera importar no te pagará por esto que me pongan cualquier precio para que sepan que es cierto la locura que siento conmigo me olvidaste de eso que no me permiten que no me permiten los que me permiten si no era ladrón vivirías sufriendo que ni si no te То no, hombre, esto es para toda la rata todo es tu pensamiento o sea, no solo yo les voy a titular el borrachazo Borrachazo. Olvídense, yo era el borrachazo, no fue por mí, pero él era el borrachazo. Si yo fuera el ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus carizas, me robaría tu cuerpo, que pudiera importar, lo que pasa es que lo veste, que me tenga cualquier preso, para que sepan que es cierto, que es la locura que siento, porque es por mí, yo te quiero, que tú no me perdiste, y un segundo de tu tiempo, si fuera de la vez no viviría tu tiempo, que me tenía sin permiso, no es tu pensamiento, la locura que siento, porque es olvidarse de eso, y un segundo de tu tiempo, si fuera de la vez no viviría sufriendo, que me tenía sin permiso, dentro de tu pensamiento. Gracias.